En relación a lo que es las averiguaciones que está haciendo la Fiscalía para determinar las causas del deceso de Natalia Haidt, mantiene el mismo estatus, esto es de testigo, de haber presenciado en el establecimiento de su propiedad las circunstancias en las cuales termina falleciendo la señora Haidt. Esa es la condición, tenemos la de testigo. Tenemos entendido y por lo menos se ha ido recopilando, más allá de lo que trascendió periodísticamente y nosotros estamos también viendo lo que surge del expediente. Rigoni tendría como alguna participación bastante más protagónica que la de muchos otros. Él estuvo, habría sido el que estuvo con Natalia Haidt en el primer piso, después bajó, después volvió a subir corriendo, también él llamó al servicio de emergencia. Es decir que, si bien la figura es de testigo, tiene evidentemente para la investigación una relevancia importante el lugar que él ocupó durante esa noche fatídica. Y tenga en cuenta usted que cuando arranca la investigación y concurre el fiscal al lugar en la madrugada en que se produjeron los hechos, dispuso que todos los que estaban, al menos los dos que estaban ahí, sean apartados y se mantengan en estado de incomunicación entre ellos para preservar la calidad del testimonio de cada uno. O sea, recorrió un camino. Primero eran todos sospechosos de la muerte, hasta que se obtienen los resultados de la operación autopsia, que dos de los fiscales del equipo de tres que había estuvieron presentes durante la pericia médica. En ese contexto y ya concluida la pericia, avanzada las pruebas y fundamentalmente, luego de hablar con los médicos forenses y de informarse acabadamente, los fiscales a eso de las seis de la tarde de ese día, recién ahí, cesan en ese estado de sospecha que tenían y pasan a tomar la declaración testimonial. Desde ese momento hasta hoy, el estatus no se ha modificado. El estatus de inocencia y de ajenidad, dada la condición de testigo, nunca se ha modificado, si bien, efectivamente, como usted señala, ha tenido un protagonismo muy importante en los eventos que terminaron con el fallecimiento.